Muy buenas queridos amigos Wow, no estoy fresquito, no nos dejan poner una declaración y no he mencionado, ya no estoy teniendo la puerta abierta Primer día que cierro la puerta en mi clase conservatorio es ahora mismo Porque tengo una alumna que no podía venir que estaba en examines de bachillerato Y tengo mis 10 minutos de siguiente buenos Después de haber hecho un poco de faena que tenía que hacer también He conseguido cerrar la puerta, porque claro, tenemos las puertas abiertas para que me tire todo Tengo los saxos al lado, piano al lado Al otro lado tengo unos días violín, otros días tengo carinetes También tengo otra de carinetes y tengo lenguaje musical O sea, imaginaros lo complicado que es dar clase con, sobre todo guitarras con tanto ruido Y nada, y eso pues bueno, pues voy a promisar a verlo comenzando un poquito Y nada, creo que es que le da mi apoyo a toda la gente Mucha fuerza para la gente que estamos peleando con este envolvido que nos ha pasado Que es el coronavirus Y nada, la música mueve montañas, sobre todo un pequeño homenaje Y muchas fuerzas a la gente del mundo del arte Porque es lo que me toca a mí, pero también de la extremería y de los enfermeros A la policía, 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 a la alimentación Bueno, es todo tipo de trabajadores Que la verdad que cada uno, a nuestra manera, somos un hombre de dos policiales Y nada, y voy a tocar a verlo comenzando a tocarlo un poquito Vea, que voy a tocar y lo voy a dedicar especialmente a mi compañero Paco Cepero Voy a tocar una bomba herida Y nada, y voy a tocar 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!